Claudia y yo éramos bastante cercanas. ¿Y qué pasó? Nos separó la vida. Por llamarle de algún modo, pero para que la separara la vida, tuvo que haber pasado algo. Yo iba a ser su city manager de la ciudad de Claudia. Pero en el momento que decide poner Morena de candidato al exdelegado, que me consta que se robó mucha lana, que su director de gobierno vivía en un penthouse ilegal, que se permitieron obras irregulares, de eso del cártel inmobiliario. Nunca han hablado del cártel inmobiliario de Miguel Hidalgo. Y ahí nos mandamos un mensaje de bye-bye, bye-bye. ¿Es buena persona? ¿Es inteligente? ¿Es honesta? ¿Sí es o no es? Me parece que es bastante más... ¿O es muy manipulable? A ver, yo creo que es una mujer preparada. Yo creo que es una mujer honesta. No me gusta que se haya sometido al presidente. No me gusta.